Yo creo que además la exigencia del resultado, ojo... Ojo porque se lleva la pelota dentro del área Ángel, Ángel... Gol, 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 gol... Ángel... Supercrack, el pase es una maravilla, el control orientado con el interior es otra maravilla, ante los defensas es otra maravilla, y lo que tuvo que hacer casi...